Este canto gran poder tiene mi Dios, amén, aleluya, veces en la presencia de nuestro Dios, gloria a Cristo, aleluya. Gran poder, gran poder, gran poder tiene mi Dios, gran poder, gran poder, gran poder tiene mi Dios. Gran poder, gran poder, gran poder tiene mi Dios, vamos todos a alabar, alabar a nuestro Dios, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios tiene poder, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios tiene poder. Gran poder, gran poder, gran poder tiene mi Dios, gran poder, gran poder, gran poder tiene mi Dios, vamos todos a alabar, alabar a nuestro Dios, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios tiene poder, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios tiene poder. Era una escalera, queja que veía, era una escalera, queja que veía Que ángeles bajaban, ángeles sobrían, ángeles bajaban, ángeles sobrían Y esta era la gloria de Dios, y esta era la gloria de Dios, y esta era la gloria de Dios La queja que veía, era una gloria de Dios, y esta era la gloria de Dios La queja que veía, era una pedigra, poder, gran poder, cielo y mi Dios Vamos todos a alabar, alabar a nuestro Dios Vamos todos a alabar, a alabar a nuestro Dios Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios tiene poder Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios tiene poder Él merece nuestra honra, Él merece nuestro honor Él merece nuestra honra, Él merece nuestro honor Era una escalera, ¿cierto? Que Jesús veía, era una escalera Que Jesús veía, ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Y esta era la gloria de Dios, y esta era la gloria de Dios Y esta era la gloria de Dios, la que Jesús veía Y esta era la gloria de Dios, y esta era la gloria de Dios La que Jesús veía Jesús tiene poder Jesús tiene poder Jesús tiene poder Jesús tiene poder Tiene poder para acabar Tiene poder para desabrar Tiene poder para libertar Tiene poder para sanar Jesús tiene poder Que quema, que quema y quema Se está derramando el fuego Se está derramando, se está derramando Se está derramando el fuego Se está derramando el fuego Se rompe cadenas En el nombre de Jesús Todo el rey se doblará Y toda lengua confesará Todo el rey se doblará Y toda lengua confesará Que Jesús es el Señor Dios quiere ser Un pase para Jehová Dios quiere ser Un pase para Jehová Yo quiero ser un maestro para Cuba Y para Cuba Gloria al Señor Jesucristo, aleluya, bendito sea el Rey de Reyes